Desde la ciudad de La Ceiba y comenzamos dando a conocer que el Comité de Emergencia Municipal dice no estar de acuerdo en la forma como se entregaron las ayudas de Honduras Solidaria. Nosotros necesitamos primero para poder dar este visto bueno, Ramón, verificar y nosotros estamos haciendo nuestro proceso de certificación y verificación en ese sentido a través de los patronatos y como te mencionaba inicialmente sobre todo a través de los comités de emergencia locales. Te recalco, había habido algún tipo de impases, había habido algún tipo de denuncia que fue de conocimiento público, ustedes que trabajan como medios de comunicación. Más sin embargo, como les recalco, se han ido subsanando todo este tipo de impases y podemos dar fe hasta el momento de la buena gestión que ha venido haciendo en este sentido Fuerzas Armadas a través de la Fuerza Naval. Ganaderos de la cuenca de Río Cangrejal en la ciudad de La Ceiba claman al gobierno central a que inyecte dinero fresco a Banadeza para evitar la quiebra de esta institución. Estamos verdaderamente pidiendo que por favor nos den la oportunidad de trabajar pues queremos seguir produciendo. Como antes yo dije, tenemos las tierras, tenemos todo, pero necesitamos que nos capitalicen y necesitamos la activación de Banadeza pues ya ya está con ese asunto y no se ha logrado todavía. ¿Quién va a confiar a la banca privada? En este caso Banprovi. Pues para eso tenemos Banadeza. Es más, Banadeza tiene todo lo que es la plataforma ya lista. Tenemos todo listo para empezar a trabajar de inmediato. La verdad que sí, Maldonado, la idea es seguir produciendo, pero sin tener fondos edificios, digamos, que le inyecten fondos frescos a Banadeza para que nos pueda ayudar. Si el gobierno en realidad no nos apoya, esto va a ser un estallido social, ¿verdad? Porque nosotros justamente, yo creo que en 15 días ya estamos en cero, en cero. Ya no tenemos dinero ni para pagarle a los trabajadores, ¿verdad? Entonces, si el gobierno no inyecta dinero fresco para apoyar las áreas productivas, esto va a ser un estallido social y que se preparen las autoridades para eso, para recibir un estallido social si no manda dinero al área rural. Que dejen de babosada ya de tener el área industrial, solo apoyar el área industrial. Y el área rural, que es el que da de comer, ahorita se puede ver que si no somos nosotros los que estamos dando de comer, todo el mundo ya estuviera peor que una pandemia del COVID. En conferencia de prensa, el alcalde del municipio de Jutiapa, Atlántida, asegura que ha entregado los alimentos en forma transparente. Pues aclarar un poco a la ciudadanía, a toda la teleaudiencia, que nosotros como corporación municipal, en mi caso como alcalde, me caracteriza por ser transparente. Esa es la única promesa que yo hice en campaña política, de ser transparente a la hora de trabajar en nuestro municipio. Es cierto, los regidores nacionalistas están denunciando que nosotros no estamos trabajando con transparencia. Ellos vienen, yo soy una persona muy respetuosa con ellos, todas las reuniones están aquí presentes, y no sé, ellos dicen que no les tomen cuenta. Por lo tanto, nosotros ahorita ejecutamos un fondo debido a la pandemia que está pasando en nuestro país para ayudar a las familias que más lo necesitan. Se seleccionó a familias de todas las aldeas, a las familias que más vulnerables hay en cada sector. Por lo tanto, no es cierto que digan que se está beneficiando solo nacionalistas, como dijo una persona que hasta la bolsa era en rojo y blanco. Y en este caso, nosotros, el gobierno nos dio una alineación que es CODEN, a través de CODEN, a través del empleador social y de los patronatos de cada aldea, que se identificara a las familias que más lo necesitan para poder llegar a ellos. No se está llegando solo a los liberales, no es cierto. Un informe desde la ciudad de La Ceiba, de su corresponsal Ramón Maldonado. Muy buenas.